Vienen a participar en el reto de inteligencia tres escuelas que se enfrentarán en la lucha por ser el segundo participante que irá a la gran final el 25 de junio. Estas escuelas son la escuela de Concepción de Alajuelita, la escuela José Cubero y la escuela República de Argentina. No te perdás esta segunda edición del reto de inteligencia que va a estar súper emocionante.